Es habitual contarles noticias sobre contrabando de tabaco o su comercio ilícito. La última, la semana pasada, cuando la Guardia Civil intervino estos 40 kilos de picadura de tabaco que tenían como destino la fabricación casera de cigarrillos y su venta clandestina. La Guardia Civil interceptó el vehículo que lo transportaba en Puebla, dobando el conductor, que tiene numerosos antecedentes, fue denunciado por incumplir esa ley de contrabando. Y precisamente sobre este asunto se va a hablar esta mañana en Madrid, en el séptimo congreso, frente al contrabando de tabaco, un foro donde participan las fuerzas de seguridad del Estado, la agencia tributaria. El objetivo, poner el foco en este problema. Rocío Igelmo, directora de Asuntos Corporativos Ilegales de Altadis. Buenos días. Buenos días. Ya la primera ponencia pide por título Fenómeno y realidad de las fábricas ilegales de tabaco en España. ¿Cuántas de esas fábricas se han detectado en el país y cuántas en Extremadura? Pues mira, la verdad es que efectivamente ya solamente titular este año es un poco sorprendente. El gran número, llevamos 11 fábricas de lo que va de año, lo cual es bastante sorprendente. Es verdad que en Extremadura no hay ninguna, pero de esto se va a hablar. Son operaciones complejas y de esto es lo que va a hablar Guardia Civil, Policía Nacional y a la gente tributaria la primera de las ponencias. Hoy también vais a hacer balance sobre el decreto de trazabilidad de la hoja de tabaco aquí en Extremadura. Es una norma pionera en el país. ¿Qué ha supuesto para el control y freno del comercio ilícito y el contrabando en Extremadura esta norma? Pues mira, la verdad es que esa es una segunda mesa y lo que se va a hacer con el director general de la PAC y con el presidente de CECASA, como sabéis la empresa pública de Extremadura que se encarga de la compra de tabaco a los agricultores y venga a los fabricantes, es hacer un balance de este decreto de trazabilidad. Si me permites, el decreto de trazabilidad, que lo que permite es el control de la hoja de tabaco desde que sale del secadero hasta que entra en primera transformación, es pionero en España, como bien apunta, si te diría que en cualquier país de la Unión Europea esta iniciativa abanderada por Extremadura. Entonces, es la tercera campaña que ha funcionado y lo que te permite es, bueno, pues como habéis abierto esta fiesta, con esa detección de tabaco ilegal, pues contribuye muchísimo a su detección y al control de todo tabaco que se mueve en vuestra comunidad autónoma. Y es que vamos a recordar la importancia de este sector aquí en Extremadura. El 98% de las explotaciones tabaqueras, el 99% de la superficie contratada y de la producción cultivada se concentra en el norte de Cáceres. Yo no sé si existen datos cuantitativos del daño que supone ese mercado ilícito para este sector. Bueno, nosotros, para que te hagas una idea, Extremadura tiene una peculiaridad que no voy a repetir los datos porque son ciertamente esos. Y eso también me ha hablado el presidente Petarsa, de la importancia que tiene el sector en el norte de Extremadura y como región es la más extensa de toda la Unión Europea. Sabes que hay casi cerca de mil cultivadores todos concentrados en Extremadura. Entonces, todo aquel tabaco de comercio ilícito, que al final lo que se traslada son en menores ventas legales, puesto que los fabricantes, si se reduce el consumo legal, tendremos menos necesidades de comprar de hoja de tabaco. Te quería preguntar, porque a veces hablamos de contrabando, otras veces hablamos de comercio ilícito. Yo no sé si nos podrías explicar para que todo el mundo en su casa y nosotros mismos, que tenemos que contar esas noticias, nos quede claro qué es una cosa y qué es la otra. Pues mira, yo si me permites, en un minuto os lo trato de explicar de forma resumida. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el término de contrabando para referirnos a cualquier práctica ilegal. Pero es cierto que muchas veces la palabra contrabando se asocia con falsificación. Es decir, cuando, por ejemplo, las imágenes que habéis mostrado, esos son cigarrillos falsificados, porque no están producidos por un fabricante legítimo. Sin embargo, con la expresión comercio ilícito de tabaco, lo que nosotros queremos es agrupar toda forma de comercializar productos de tabaco que no son legales. Es decir, tanto los falsificados como los genuinos que se consumen en nuestro país, pero que no llevan la presunta fiscal del Ministerio de Hacienda y Función Pública, lo que significa que se adquirieron para consumirse en un país distinto a donde realmente se hace, que es España. Por eso me gusta más utilizar el comercio ilícito. Para entendernos, uno es falsificado y el otro es lo que llamamos, coloquialmente, el paralelo. Existen muchos productos de gran consumo. Ah, el paralelo, que es al que te refieres, al que en otros países es legal, pero aquí en nuestro país no lo es, ¿no? Lo que me refieres es un producto legal, hecho por fabricantes legales, por eso decimos que es genuino, pero tú sabes que los productos han de consumirse en el lugar donde se compran. Es lo que es ilícito, que se consumen en otro mercado. Pues Rocío, te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana, que nos hayas echado una mano también para entender esa terminología y os deseamos suerte en ese séptimo congreso, que está a puntito de arrancar. Muchísimas gracias y a vosotros por permitirnos participar. Gracias. Y antes de marcharnos, vamos a conectar con la redacción para conocer otras...